Pasó con 13 goles a través de penales. Estamos viendo las imágenes más importantes cuando Católica no jugaba bien en el primer tiempo. La aparición de Medina Bello acompaña Da Silva, el uruguayo, y a los 32 minutos deja el marcador 1 a 0 para River. Lo cierto es que en el primer tiempo el cuadro argentino dominó a cabalidad, fue mucho más que Católica, y con méritos consiguió esa ventaja, pero el cuadro cruzado retornó muy renovado, muy cambiado de los vestuarios. Hay tiro libre a los 4 minutos del segundo tiempo, y el coque Contreras tira contra el mismo palo del portero. Lo engaña a comiso, quien se insinuaba para el otro lado para ir detrás de su barrera, y el marcador queda igualado a un tanto. Tras cartón a los 7 minutos, cuando Católica dominaba, cuando Católica jugaba muy bien, hay un foul de Berti en contra de Reynoso, ejecuta de nuevo el coque Contreras, y como dijimos en el relato, el coque Contreras nos transportó a una academia de Villar, porque con un macé perfecto pone la ventaja de 2 a 1 para Universidad Católica. Cuando jugaba mejor la UC, comienzan algunos problemas. Ahí hay un foul de Pablo Lloma en contra de Borrelli, y estábamos esperando los tiros libres del mundialista Cerrizuela, y con la colaboración de Fabián Estalla, a los 23 minutos, se produce el empate a dos, totalmente descolocado, sin nada que hacer, Pato Toledo, quien había reemplazado a Marco Antonio Cornés. Y en esta jugada, se producen todo tipo de discusiones, pero luego, revisando el video, llegamos a la conclusión que Basualdo, el que levanta la mano en la raya del área grande, habilitaba claramente a Gerardo Manuel Reynoso, que a los 25 minutos del segundo tiempo, de nuevo, pone en ventaja a Universidad Católica por 3 a 2. Pero, a los 27, de nuevo, llegaría el gol a través del tiro libre. La falta, cometida por Monardes, 21 metros aproximadamente, y aquí el error grandote del Pato Toledo, el mismo lo reconoció al final del partido, el tiro libre de Cerrizuela, subcampeón mundial para Argentina, y el marcador igualado a 3. Y entonces, como se disputaba el trofeo 7-up, había que ir a la definición a penales. Y en ese tiro, el último, el décimo cuarto, significó una gran tapada del Pato Toledo, dijo, yo aquí, devolví, apagué mi error, y por lo tanto, Católica se quedó con la copa 7-up, Luis Pérez. El primero de Católica ataja Comiso en River. El primero de River va a ser el capitán Cerrizuela. Está Comiso, está la pelota, está Pérez, no están los árbitros, los guardalíneos, el árbitro, nada. Todos deben ir al círculo central, los jugadores de River no van al círculo central. River complica mucho los árbitrajes porque reclama todo. Entonces, al reclamar todo, lo justo, lo más o menos justo, lo injusto, da la impresión que el árbitraje está lleno de defectos, y que lo están permanentemente perjudicando. En cada falta, dos o tres van con la mano arriba, nos rodean en las cosas más claras, en fin. Es complicado. Ahora no querían ir al círculo central, es una tontería tan simple. En el Mundial yo advertí un hecho bien interesante en la ejecución a penales. Un guardalíneas siempre asistía al árbitro, y parece que ahora se va a adoptar este sistema acá. Porque se queda un juez de línea con los jugadores en el centro de la cancha, y el otro lo asiste. Pérez, entonces, en el primer penal para Católica. Todo el mundo debe hacer recuerdos del Mundial, de aquellas famosas ejecuciones. Pérez frente a comiso, y el primer gol para Católica. Uno a cero, Católica en los penales. El capitán Cerrizuela, encabeza la lista de River. Pedro, le cuento. Cerrizuela. Luego, Rubén Da Silva, número 10. Después el 3, Carlos Enrique. Luego, el 7, Medina Bello. Y finalmente, el número 16, Batiscuta, son los hombres de River, encargado de los lanzamientos penales. José Tiburcio, Cerrizuela, entonces, el primero de River. Arco Norte de San Carlos de Apoquindo para esta definición a penales. Luego vienen las noticias en Televisión Nacional de Chile. Cerrizuela y Toledo. Uno a uno. Ambos con la tortería habitual, eligieron un lado, la pelota no iba para ese lado. En vez de esperar, va a ir a la derecha, Pato, y la pelota va casi por el centro del lado. Le corresponde a Católica ahora, ahí está una toma para comiso, cuando estamos repitiendo la ejecución de Cerrizuela. Es Monardes. El zaguero. Curiosamente, hasta el momento, tres zagueros, aunque uno un poco inventado, como es Luis Pérez, en la ejecución de los tiros penales. Monardes. El surdo de Católica, frente a Comiso. Monardes. Y Católica, dos a uno. Y otro que elige a su derecha y la pelota va medio a medio al pórtico. Lo vean. Le pasa cero. Y elige siempre un lado. Da Silva, el polillita, autor del primer gol del partido. Buen ambiente la tribuna, pero ni le cuento, Pedro, cómo bajó el frío, ¿eh? Bajó mucho la temperatura. Atención, entonces, es el cuarto penal de la serie de diez. Hubo alguna ilusión respecto a la estirada de Toledo. Dos a dos el marcador. Anotó Da Silva. Reiteración. Le faltó poco. Parragués, ¿eh? Sigue la serie. Buen esfuerzo de Toledo. Y le corresponde ahora el turno a Parragués. En Universidad Católica. Por aquí es cuando comienzan los nervios. Parragués. Lo falla, espléndido, ¿eh? Lo engañó absolutamente. Tres a dos. Gana Católica en los penales. Ahí retorna tranquilo Parragués. Con misión cumplida. El único que anduvo cerca fue Pato Toledo con el tiro de Gacil. ¿Es Zapata el que va a tirar ahora? El ocho, el Zapata. Exactamente. Zapata. No. Es el número tres, ¿eh? Carlos Enrique. Perdón, perdón, Enrique. ¿Había dicho usted? Claro que sí. Enrique entonces y atajó Toledo. Enrique y atajó Toledo. El marcador está tres a dos. Con ventaja para Universidad Católica. El zurdo, Enrique. El buen esfuerzo de Toledo no se tiró a tontas y a locas Toledo, sino que esperó. Y Católica está en ventaja de tres a dos. Para un zurdo pateó muy lógico. Demasiado lógico pateó Enrique para un zurdo. Contreras con barrera anduvo formidable en los tiros libres. Veremos cómo anda ahora, sin nada al frente, con solo comiso como obstáculo. Contreras para Católica. Y atajó comiso. Le bajó comiso. Se mantiene el tres a dos. Todo podría quedar igual entonces al término de la serie de ocho penales. El turno ahora es para Medina Bello. Medina Bello para River. Perdió una linda opción Católica. Medina Bello. Y el gol para River. Todo queda igual entonces. Tres a tres. Perdió Enrique. Y perdió Contreras. Reynoso. Reynoso. Cierra la serie. Cierra, 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 cierra. Aquí ya, a partir de este momento, como están empatados, a partir de este momento, el que pierde, si el otro acierta, ese equipo ya termina, se va. No es cierto, ya no hay opción, no hay posibilidad de recuperarse. A partir de este momento, el que falla, muere. Con qué suspenso, con qué clase le dio Reynoso. Para el 4-3. El mejor servicio de todos los vistos hasta aquí, que son nueve, queda el último lo de Reynoso. El 16, Batistuta termina en River. Batistuta, entonces, tiene la tremenda obligación, el tremendo peso de convertir. No puede fallar. No puede fallar. Batistuta. En el Mundial, nunca se llegó a cifras tan altas en la ejecución a penales. Siempre morían antes. El zurdo, Barrera, frente a comiso. Atención, amigos, los espectadores. Barrera. Correctísimo. 5-4 arriba la Católica. En River va el 9, Borrelli. Borrelli, entonces, para River, para River Plate. Aquí ya no se puede perder ninguno. Sobre todo el que viene de abajo. Está como este. Más presionado River en este momento, mientras convierta a Católica. Borrelli. Impecable. A 5. Tupper. Tupper para Católica. Hay como... Yo miro a los intas de Católica, a los habitudes de San Carlos de Apoquindo, y hay un gesto de desconfiado. Que me perdone, pero miren, es cuestión de mirar aquí a la... Incluso nos miren acá para la cabina. Nos ponen la mano en el cuello. Vamos a ver, Tupper. A ganarle la desconfianza. Le ganó a la desconfianza. ¿Ven? ¿Ven que lo hizo? Y ahora... Pedro. Es el número 5, Corti. Van quedando menos, ¿verdad? Corti. En la ejecución para River. Pasarela dice que está dispuesto si es que se alargan los penales. Y Alfonso Suel dijo lo mismo. Cuidado. Y en River también está el Tolo Gallego. El asistente técnico, otro mundialista de 78, asistente técnico de... Pero aquí estamos con Corti. Corti. No ha habido ni un solo penal desviado hasta el momento. Abarca. Seis. Se adelantó... Está ahí. Está ahí. Se adelantó a Está ahí. Estaba designado Abarca. Está ahí. Entonces, en el octavo penal de la serie. De Católica. Se han ejecutado hasta el momento 15 penales. Y solo se han fallado dos. Enrique en River Plate y Contreras en Católica. Atención con Está ahí. Está ahí comisó. Está ahí. Y atajó comisó. Atajó comisó. Se mantiene el marcador entonces. 6 a 6. Y aquí todo puede definirse. En el decimosexto penal concurre Higuaín para ejecutar en el equipo argentino. Y este puede definir el número 2 del cuadro de River. Qué buena tapada, ¿eh? Un penal abajo a la izquierda. Excelente lo de comisó. Si marca River, la copa es para Ré. Un lindo partido con una hermosa definición a penales. El marcador igualado a 3. Higuaín. Higuaín. Uy, le dio al palo. Cerrío Higuaín le dio al palo. Abarca. No se quieren ir, ¿eh? Esto es como las fiestas así. Y el primero perdido. Porque hasta aquí había sido un mérito de comiso en dos ocasiones. De Toledo en otra. El primero perdido. Argentina siempre con emoción en los lanzamientos. Cuánto penal, ¿eh? Se mantiene el 6 a 6 entonces después de 16 ejecuciones. Y ahora va Abarca. Noveno penal para Católica. Luego le va a corresponder a los porteros si es que esto sigue. Está entretenido, ¿ah? Abarca, contracomiso. Abarca, convierte. 7 a 6. Zapata en el equipo de River. El número 8, Gustavo Zapata. Las noticias se esperan en Televisión Nacional. Chile y el mundo. En un ágil enfoque informativo dentro de un momento, señoras y señores. Zapata. Que si no gana, empata. Vamos a ver si es capaz de empatar. Zapata, ahí está. Frente a Toledo. Toledo excelente. Espléndido. Y se acabó esto de los penales. 7 a 6. En definición a penales. Ha ganado Universidad Católica. Los abrazos, como siempre, son para el portero. Y en este caso...